Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un éxito de hombres de Dios, que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. ¡Comenzamos! Hola hermanos, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso y estamos con ustedes. Bueno, el hermano Genaro tuvo que salir de emergencia, de urgencia. Según él, porque iba a visitar a una cuñada que está enfermita. Pero yo creo que quiso tomar sus vacaciones porque ya estaba estresado, la verdad. Lo he visto muy cansado últimamente y la verdad sí se las merece el hermano Genaro. Bueno, primero que nada hermanos, quiero presentarme nuevamente oficialmente. Bueno, dirás tú, ¿Quién soy yo? La verdad es que el Señor me ha hecho una persona nueva. Y precisamente lo que quiero compartir con ustedes hoy es el tema de la alabanza, de ese tipo de oración alabando al Señor. Yo me acuerdo que antes, estoy hablando de hace 10 años más o menos, el Señor siempre me ha llamado a servirle a través de la música. Y yo me acuerdo que tocaba en un ministerio de música, en un coro parroquial. Y la verdad quiero serte honesto, cuando yo tocaba en las misas, tocaba, entraba, vivía a la misa, bueno, tocaba a la misa más bien, y salía como si nada, salía la misma persona, salía el mismo Miguel que entraba. Y de haber, te voy a confesar una cosa, mírate que cuando yo entraba y salía, nos íbamos directamente a, yo tenía un vicio que era el alcohol, y nos íbamos a tomar, fíjate. Cuando salíamos de la misa nos íbamos a tomar. Entonces el Señor, poco a poco, a través de la alabanza, me ha ido convirtiendo, me ha ido transformando, me ha ido hecho una criatura nueva. Y eso es precisamente lo que la alabanza hace, transforma, te edifica. Bueno, el Señor ha ido haciendo obras grandes en mi vida. Este, soy casado, tengo una esposa, mi esposa se llama Elvira Márquez. Entonces, tengo tres hijos, el más grandecito se llama Miguel, Carlos y Diego. Fíjate, hermano, que la verdad yo me siento súper, súper mega bendecido, porque el Señor, a través de este recorrer, ya no solamente a mí me ha llamado a ser levita, sino también a mis hijos, a mi esposa, a toda mi familia. Ahora nosotros formamos un ministerio de música con otras familias. Y la verdad me siento, me siento dichoso, porque no cabe duda que cuando Dios tiene un plan perfecto o un proyecto para ti, y más aún cuando tú decides hacerle caso, cuando tú decides decirle sí al Señor, el Señor se toma las cosas en serio y te va transformando. Entonces, mi nombre es Miguel Ángel Alonso, soy casado, mi esposa se llama Elvira Márquez, tengo tres hijos y formamos un ministerio de música. Ok, y este es precisamente, nuevamente te vuelvo a repetir, es el tema que voy a compartir contigo, la alabanza, ¿qué es la alabanza? Pero te invito a que nos llames al número 622-8920. Aquí estamos para atenderte, aquí estamos para compartir, también para que me enseñes, para que me compartas tus experiencias, lo que el Señor te ha dado a través de ese encuentro con Él de la alabanza. ¿Te parece? Bueno, pues esperamos tu llamada, esperemos que compartamos juntos y nos divirtamos juntos. Amén. Primero que nada, quiero compartir contigo lo que significa la palabra alabanza. Ahora, fíjate, alabanza, podemos decir que la palabra alabanza es elogiar, es describir a una persona lo que es, es decirle a una persona sus características, si es bonito, si es guapa, si es atractivo, si tiene ojos grandes, eso es alabar. Pero estás alabando a la persona. En este caso, alabar, vas a alabar a Dios y vas a describir lo que Dios es en esa alabanza. Y los salmos, pues, nos declaran y nos dicen que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es inmensamente bondad. Entonces, pues, cuando le alabamos y le bendecimos, estamos halagándolo con esas palabras. Por eso le decimos, te alabamos, Señor, te bendecimos, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí estamos proclamando lo que Dios es. Eso es la palabra alabanza. Y, ¿por qué alabamos y bendecimos a Dios? Eso es algo muy importante, porque no solamente se trata de abrir los labios y de alabarlo, porque podemos alabarlo, pero en nuestro interior puede estar cerrado. Puede estar como desconociendo lo que Dios es. Como, es como, a ver, si, como dice la palabra de Dios, ¿no?, que le decía a los maestros de la ley, ustedes son sepulcros blanqueados, porque ustedes enseñan la ley, pero no son capaces ni de tocar la punta de la yema con esa ley. O sea, ellos enseñaban la ley, pero no vivían la ley. Y pasa lo mismo. Si yo alabo al Señor y le bendigo, pero nada más con mi boca, de dientes para afuera, y no vivo esa alabanza de dientes hacia adentro, o sea, abrir mi corazón, expresar, dejar que realmente esa alabanza venga desde mis entrañas, desde lo más profundo en mi interior. O sea, es una alabanza hueca, es una alabanza que no tiene sentido. Y le alabamos al Señor precisamente porque en una forma de gratitud, en una forma de estar agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es la alabanza. ¿Qué chiste tendría alabar a Dios si no reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida? Precisamente por eso le alabamos, por eso le damos la gloria y la alabanza, porque Él se merece eso. Fíjate, la alabanza solo puede seguir, puede surgir de un corazón que ama, de un corazón agradecido que quiere corresponder al amor de su Señor. Es el sentimiento de humildad que brota de la criatura que reconoce la grandeza de su Creador. Hay aquí la clave. Realmente, esa persona que alaba al Señor de corazón es porque está reconociendo el poderío de Dios en su vida. Como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y es cuando verdaderamente le alabamos y le bendecimos. Y aquí yo te puedo decir, pues la alabanza no quiere decir que sean un montón de cantos rítmicos así, alegres, ni tampoco un canto con música lenta. No, no, no. Sí, va dentro de, pero la alabanza es más allá. Es más allá, es más adentro. Es más adentro de lo que es una canción, unas cuerdas. Sí, la música nos adentra y nos conmueve a una apertura más a Dios, pero la alabanza va más allá. Dice aquí que es un sentimiento de humildad que brota de la criatura que reconoce la grandeza de su Creador. De su Creador. ¿Cómo tenemos que alabar a Dios? ¿Cómo deben de ser? ¿Cómo debe ser nuestra alabanza a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que usar? ¿Qué herramientas debemos usar? Pues, primero, tenemos que vencer el miedo. ¡Paz! Porque el miedo es uno de los puntos que nos cohibe. El miedo es uno de nuestros enemigos que hace que nuestro sentido, que nuestro corazón, que nuestra alabanza se corte, se prive. El miedo es uno de los enemigos que tenemos que vencer para que nuestra alabanza sea con poder, sea gloriosa, sea ungida, sea directa. El miedo tenemos que darle el miedo. El miedo tenemos que darle cuello. Y cuando, bueno, en unos segundos volvemos, este, vamos a un corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Hombres de Fe. Y hoy, pues, estamos compartiendo la alabanza para todos aquellos que nos sintonizan. Te invitamos a que nos llames y a que compartas tu punto, tu experiencia, lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la alabanza 6.22.89.20 No dudes y márcanos, ¿ok? Aquí te esperamos. Y, pues, claro, lógicamente también queremos que nos compartas, que nos ayudes, que nos edifiques con tus experiencias. Porque, más que nada, pues aquí lo que nos ayuda son los testimonios. Lo que Dios ha hecho a través de la palabra. Fíjate, quiero compartir contigo una anécdota precisamente que me pasó hace un mes, más o menos. Hace un mes, tres semanas. Estaba yo, antes de esto, nos acababan de compartir un tema que se llama la administración del tiempo. Y en ese tema nos decían que muchas veces dejamos de hacer lo importante por lo urgente. Y entonces, pues, definitivamente el Señor me habló a través de esas pequeñas palabras. Recuerdo que una mañana yo me levanté y la verdad ya se me estaba haciendo bien tarde para ir a trabajar, tardísimo. Y yo soy una de las personas que por desesperación a veces hago lo importante, no, lo urgente y dejo de hacer lo importante. Entonces, esa mañana me levanté y vi mi reloj y dije, no puede ser, ya me comió el tiempo, vámonos, Elvira, vámonos. Y fíjate, ni siquiera desayunamos ese día, esa mañana. Me levanté, me hacié y vámonos a la camioneta. Y le di el estar a la camioneta y no quiso prender la camioneta. No, quiso prender la camioneta y ya estaba haciendo más berrinches, más corajes. No, pues, otra vez le di el estar y nada, hermano, nada. Y en ese momento el Señor, pues, vino a mí a través de ese pensamiento, de esas palabras que dejamos de hacer lo urgente, lo importante por lo urgente. Y, híjoles, y en ese momento medité y dije, no, no, no puede ser, no puede ser. Y ya estábamos arriba de la camioneta ya para irnos a trabajar. Mi esposa y yo, pues, nos dedicamos a la carpintería. Ella me ayuda para la gloria de Dios. Ella es mi, ahora sí que mi esposa, mi chalana, mi compañera, mi amada y, pues, todo. Ella es todo lo que necesito para la gloria del Padre. Me siento bendecido. Saludos a mi esposa amada. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. Hay que hacer oración. Ya, tomé mi guitarra y agarré el Salmo 150. Empezamos a proclamarlo. Y decía ahí, todo ser que respira, que alabe al Señor, su Dios. Y entonces empezamos a alabar al Señor. Agarré la guitarra y empezamos a tener una alabanza gloriosa. Y el Señor se empezó a manifestar. Empezó a manifestarse. Y, pues, tuvimos una liberación increíble porque, la verdad, yo ya estaba enojado. Estaba molesto porque el tiempo ya me había, ya era bien tardísimo y la camioneta no quiso prender. Entonces, yo ya estaba molesto y el Señor me liberó de todo eso. ¿Y qué crees? Cuando terminamos la asamblea, todavía desayunamos. Ya, pues, ya había paz en mi corazón. Ya había tranquilidad. Ya estaba todo bien. Que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya, vámonos. Ya estando en la camioneta, le digo, en el nombre de Cristo, voy a prender la camioneta. Y, paz, le di el estar. Y luego, luego encendió. Pero, definitivamente, el Señor obra. Y en esos pequeños detalles se manifiesta la gloria de Dios. Y en esos pequeños detalles tú te das cuenta de que, verdaderamente, Dios Todopoderoso está con su elegido. Está con el hombre. Está con la persona que le sirve. Porque Dios es un Dios que nunca rompe su promesa. Y, precisamente, esa es una de las promesas que dice que Dios nunca te va a abandonar. Que Dios siempre te va a amar. Que Dios siempre va a estar contigo. Recuerdo ahorita las palabras que le decía a Josué cuando Josué iba a tomar el cargo del pueblo de Israel. Que Josué tenía miedo. Y le dice, le dice Dios Padre, no temas, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No tiembles, ni titubes. No tiembles. Y a veces, como te comentaba hace un momento, el miedo hace que nosotros avancemos. Y que te quiero, pues, yo te quiero decir esto de que la alabanza definitivamente no es una, algo, algún teatro o alguna faramaya. No, 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 no. La alabanza es algo que a ti mismo te beneficia. Porque el decirle a Dios, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres grande. A Dios no lo estamos haciendo más Dios. Dios es lo que es. Dios ya está en toda su magnitud. Ya está en todo su poderío. Él es lo que es. Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Así es Dios. Cuando nosotros le alabamos y le bendecimos, Dios se goza en su pueblo. Dice el Salmo. A ver, espérame poquito. Dice el Salmo. Uno de los últimos Salmos. Aquí está. El Salmo, espérame poquito. Dice que Dios, el Salmo 149, dice, Alégrese, Israel, de quien lo hizo. Festejen a su rey, hijos de Sion. Su nombre alaben en medio de danzas. El arpa y el tambor toquen para él. Pues el Señor se siente bien con su pueblo. Con su salvación reviste a los humildes. Palabra de Dios. Fíjate. Pues el Señor se siente bien con su pueblo. Y lo reviste con su salvación. O sea que a través de la alabanza, Dios nos hace libres. Y ahorita voy a compartirte, dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo de Israel estaba peleando en la batalla con el pueblo de Amalek, pues Moisés ya era viejo, Moisés ya no podía pelear. Entonces, él se subió a una montaña, a un cerro, y desde ahí estaba viendo todo. Pero él se daba cuenta de que su pueblo iba perdiendo y entonces empezó a aclamar a Dios, empezó a alabarlo, empezó a bendecirlo, y empezó a levantar sus manos al cielo. Y el rey del otro pueblo vio a Moisés arriba del cerro y dijo, ay, este anciano, ¿qué puede hacer allá arriba? Se estaba burlando de él. Entonces, Moisés, pues, siguió orando. Y se dieron cuenta que cuando Moisés tenía los brazos arriba, el pueblo de Israel ganaba batalla, ganaba territorio. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, su pueblo perdía la batalla. Entonces, Josué se dio cuenta. Y fueron y apoyaron sus manos y las mantenían arriba. Entonces, así fue como el pueblo de Israel ganó la batalla. Entonces, esto nos invita a que cuando tengamos una batalla bien difícil, una batalla que nos esté exprimiendo espiritualmente, un problema, una flaqueza de X tipo, te invito a que levantes las manos y que clames a Dios. Pero hay que reconocer ante Dios que estamos perdiendo la batalla para que Dios nos levante y nos dé la victoria. Porque no podemos levantar las manos y decir, Señor, yo estoy bien, no necesito nada de ti, pero te alabo porque estoy agradecido. No, cuando estamos en una situación de flaqueza tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Esa es la mejor alabanza que podemos darle al Dios Todopoderoso. Esa es la mejor alabanza, la mejor adoración que podemos darle al Señor. Acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Porque dice el Salmo, a un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Así es como tenemos que llegar a la presencia de Dios. Y también vemos el pasaje de Daniel cuando el rey Nabucodonosor, ahí se me complica el nombrecito, pero así es. Ese rey obligaba a todo su pueblo a adorar a sus dioses. Entonces, Daniel y otros tres no quisieron rendirle culto a ese Dios. Entonces, estaban todos obligados y a los que no le daban adoración a su pueblo, alabanza, los ordenaban y los mataban. Entonces, ellos dijeron, no, yo tengo un Dios, al Dios que tengo que alabar y bendecir. Y ándale, que pusieron resistencia y los metieron a un horno. Le subieron la temperatura tres veces más de lo que normal lo hacía. Y dice la Biblia que cuando estaba el fuego a todo lo que da en el horno, empezaron a danzar. Y no eran cuatro, no eran tres, sino ya eran cuatro. O sea que la presencia de Dios estaba con ellos en ese momento de aflicción. Pero ellos tenían un corazón de alabanza y Dios los protegió. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, ya estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Y compartiendo pues el tema de la alabanza. Para todos aquellos que nos sintonizan. Acuérdate que el teléfono de aquí de cabina es 622-8920. Pues esperamos tu llamada para que nos compartas tu experiencia. ¿Ok? Háblanos. Háblanos. 622-89-62 Ya me lo cambiaron. Yo estaba perdido. Ay, es que me acabo de... Bueno, bueno, bueno. El chiste es que me equivoqué por los últimos dos números. 622-89-62 ¿Sale? Márcanos. Esperamos tu llamada. Y tu experiencia a través de la alabanza. Lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Amén? Bueno, pues. Seguimos. Ya te digo. La alabanza es una... Es una herramienta... Para tener liberación. Nosotros, yo pertenezco a una comunidad de aquí, Coinonía, Alianza Coinonía, una comunidad carismática. Pues que, precisamente, ese es nuestro estilo de oración. La alabanza. Hacer asambleas expresivas. Hay veces que a nosotros no nos gusta, ahora sí, que levantar las manos, que moverte, que danzar, que bailar. Pero, eso, precisamente, es un rompehielos para acercarse a Dios. Ahora sí que la alabanza gozosa, la alabanza de gritos de júbilo, dice el Salmo 98, estallen en gritos de alegría. Estallen en gritos de alegría. En gritos de júbilo. En gritos de... En gritos de triunfo. ¿Por qué? Porque no podemos tener un grito de quejabanza, no podemos darle a Dios un grito de dolor. Sino, en agradecimiento, un grito de alabanza, un grito de júbilo. Un grito de... De entrega. Y, ese grito de júbilo, ese grito de entrega, te va a desestresar. Porque estás alabando al Señor. Entonces, la alabanza, hermanos, libera. Ya ves, en el pasaje bíblico también, en los Hechos de los Apóstoles, narra que Pedro, Pablo y Silas fueron apresados. Y, ¿sabes por qué fueron apresados? Porque, en una ocasión, había una mujer poseída, que hacía que el... Bueno, dice que Pablo iba caminando y empezó, esta mujer empezó a hablarle a través de un asno, de un burro. Y, entonces, pues Pablo se dio cuenta. Y le dijo, ¡mujer! En el nombre de Cristo, hizo que expulsara ese espíritu de adivinación. No, pues entonces, los patrocinadores de esta mujer, porque ella era parte de un negocio, pues no les gustó que Pablo le expulsara ese espíritu. Y, luego, luego, le echaron a la ley. Y, por eso, fueron presos. Los metieron a la cárcel. Y, dice que ya estando en la cárcel, en vez, antes de meterlos a la celda, les pusieron una paliza. Les dieron una golpiza, pero buena. Entonces, ya estando en la celda, Pablo no tuvo esa actitud de, ¡ay, Señor! Por tu culpa me dieron una paliza. Por tu culpa estoy preso. Por tu culpa estoy aquí. No, no, no. Él, al contrario, tuvo otra actitud. Una actitud de alabanza. Dijo, Señor, te alabo y te bendigo, porque por tu nombre estoy siendo apaleado, estoy siendo golpeado, estoy siendo abofeteado. Bendito sea tu nombre glorioso. Tenemos que tener esa actitud. Una actitud de agradecimiento por lo bueno y por lo malo. Entonces, Pablo lo empezó a alabar y lo empezó a bendecir, le empezó a dar la gloria y la alabanza. Entonces, dice que, dice ese pasaje, que se empezaron a conmover los cimientos de la cárcel. Que se empezó a aflojar todo, todas las celdas, todos los cimientos, todos los muros empezaron a caer. Y Dios mandó un ángel a liberarlos. Los sacó de esas celdas. Eso es precisamente lo que hace, hermanos, la alabanza. La alabanza nos libera. La alabanza rompe la cadena del pecado. Rompe la cadena de la apatía. Precisamente es uno de los puntos por el cual no podemos alabar a Dios por el pecado. También dice la palabra de Dios que ninguna persona puede decir, Jesús es mi Señor, si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, no podemos alabar a Dios porque el pecado nos está impidiendo alabar a Dios. Porque el pecado nos tiene amarrados. El pecado va a ser un nudo en nuestra garganta, en nuestra boca, que no permite que nuestro espíritu alabe al Señor su Dios. Y es cuando vivimos atados, cuando vivimos estresados, cuando vivimos una vida de conflictos, cuando tenemos una vida de problemas, cuando tenemos una vida de fracaso y nada nos funciona. Pero eso sí, estamos al servicio de la iglesia, estamos ahí siempre constantemente en servicio, pero siempre vivimos oprimidos. Es precisamente por eso, porque no tenemos en nuestro interior esa alabanza, porque no dejamos realmente que mi espíritu alabe al Señor, a su Creador, porque mi espíritu realmente sí sabe por quién fue hecho. Y el pecado nos tiene atados, nos tiene encarcelados y estamos presos precisamente por el pecado. Pero aquí Pablo nos invita a que hagamos violencia, a que hagamos una alabanza gloriosa, para que esas cadenas de pecado sean rotas. Y también quiero compartirte esta cita bíblica en segunda de Samuel, para que veas, porque a veces como católicos creemos que solamente el bailar y danzar solamente es para los cristianos, y no hermano. Estás equivocado, fíjate, esta biblia que yo tengo aquí es una biblia católica. No vayas a creer que es una biblia protestante o que me la dieron allá afuera los testigos de Jehová, no, 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 bueno, además ellos ni danzan. Pero esta biblia es católica, fíjate lo que dice aquí en el libro de segunda de Samuel del 6, dice el capítulo, el versículo 5, dice David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Sí, nos vamos al 14, dice David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé, vestido solo con un efot de lino. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de la fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando desde su ventana. Vio al rey que saltaba y se contorneaba delante de Yahvé y lo despreció en su corazón. Nos vamos al 20, dice David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Palabra de Dios. Fíjate bien, aquí vemos a un rey, a una autoridad. Yo, cualquier autoridad tiene que cuidar su reputación, su imagen. Y aquí el rey David bailaba y contorneaba. No sé si has visto un video en YouTube que el rey David baila en todo el recorrido del pueblo de Israel. Él va haciendo piruetas y bailando. Y como vemos ahí en el video que la gente lo ve así como, ¿qué le pasa al rey? O sea, está loco, está demente. ¿Por qué va bailando y luego por qué se va quitando la ropa? O sea, y vemos ahí en ese video como los hombres se avergüenzan por lo que está haciendo él. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando vemos que una persona está danzando, está haciendo alabanza a Dios. Oye, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este? Está loco. Pero no, como el rey David, él agradaba, buscaba siempre agradar el corazón de Dios. Y más aún aquí dice que el rey David danzaba y los demás le seguían. Vamos a un corte y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Y pues te invito a que nos llames al 622-89-62. Esperamos tu llamada. ¿Ok? No te hagas esperar, hermano. Háblanos. Venga. Bueno, y seguimos. Entonces, aquí vemos como un rey como un rey alaba al Señor. Como un rey también es guía para su pueblo. Papá, tú que eres cabeza de tu familia también debes de ser como este rey que alaba al Señor, que no le da vergüenza para que mis hijos, para que tus hijos también sean adoradores de Dios. Para que también le den la alabanza al Señor. Eso es lo que David nos enseña. Y también vemos como hay una mujer, su esposa, Mical, que al verlo se avergüenza de él. Se avergüenza de él. Dice que su esposa lo veía desde su ventana y en lo profundo de su corazón se avergonzó de él. En el aquí en la comunidad nosotros nos reunimos aquí en Encarnación aquí en su parroquia todos están invitados los que nos escuchan a que vengan y vivan vivamos juntos esta experiencia de alabanza. Nos reunimos los martes empezamos con misa de seis tenemos nuestra misa que es la oración por excelencia porque recibimos el cuerpo de Jesucristo el Señor nos da esa gracia de poder recibirle a través del sacramento de la comunión. Entonces de seis a siete tenemos la misa de de siete a siete cuarenta tenemos nuestro momento de asamblea de oración aquí es donde vivimos todo esto que te estoy compartiendo y después de esto entramos a un momento de formación de enseñanzas para ir creciendo espiritualmente como como cristiano ir descubriendo nuestra fe ir descubriendo pues ahora sí que los obstáculos que a veces nos impiden llegar a Dios todo eso es lo que se nos va enseñando aquí para crecer para ir creciendo espiritualmente yo te invito a que hay también los domingos hoy domingo de ocho a nueve es nuestra celebración de la comunidad y de ocho de nueve a diez es la asamblea de oración y de diez a once la el desayuno y de once a doce es el tema pues te invito a que nos acompañes hoy domingo si tienes ese deseo y quieres o te sientes oprimido o te sientes como estresado y quieres tener esta experiencia con Dios a través de la asamblea de la alabanza pues te invito a que nos acompañes hoy domingo aquí te esperamos en camino verde la parroquia es nuestra señora de la encarnación está fácil de llegar y si no pues llámanos a salve veintidós ochenta y nueve sesenta y dos y pide con más exactitud la la ubicación de la parroquia pero no no tiene pierde hermano bueno como vemos entonces como David alaba al señor sin importarle el que dirán y por qué lo hacía él por qué por qué crees tú que que no le importaba porque a él le importaba más lo que Dios dijera a lo que dijera el hombre a él lo que le importaba era agradar a Dios agradar a Dios solamente eso solamente eso y como te vuelvo a repetir esta biblia que tengo aquí es biblia católica no es una protestante para que digas no pues es que ustedes parecen este cristianos o algo mira voy a contarte otro otro pequeño anécdota te digo que yo soy yo me dedico a la carpintería entonces pues en en esos en esos trayectos pues el señor me va llevando a tener experiencias con pues ahora sí que con personas que trabajan en ese mismo en la misma en el edificio donde estamos trabajando o así sucesivamente pero en esta ocasión donde estaba yo trabajando estaba una persona que también vive por aquí cerca y dice oye tú eres cristiano no me dijo me dijo tú eres católico verdad le digo sí órale no pues yo también dice y pues como donde quiera que yo voy pues tengo música en el celular y pongo música ahí en trabajando pongo música y pues se dan cuenta que es música cristiana entonces me dice la persona esta no fíjate que ahí en la en la parroquia de encarnación dice de 8 a 9 entran entran los cristianos dice entran los cristianos y ya después entran los católicos le digo ah caray ¿cómo está eso? sí mira porque de en la mañana dice yo me he dado cuenta que danzan que bailan que brincan que hacen mucho ruido y todo eso esos son los cristianos y ya después en la siguiente hora ya entran los católicos imagínate hermano imagínate que que en un mismo templo estén reunidos los cristianos los testigos de Jehová los católicos que cada uno tenga tenga una una hora saludos a Lupita bendiciones Lupita mi hermana discípula entonces este imagínate o sea y y mucha gente cuando pasa por aquí y ven que está todo el alboroto ahí de alabanza y gritos de júbilo pues así como que oye que onda que les pasa a esta gente está demente está loco ok y así nos pasa pues hermanos aquí nos habla el doctor Víctor Pérez dice saludos a Miguel de parte de los doctores échale ganas alabemos a Dios con la con la creación como la creación lo alaba amén amén que así sea gracias gracias doctores por hablarnos y por estar con nosotros en este momento compartiendo bendiciones para ustedes realmente estas personas son los coordinadores de la comunidad de la que les platico y pues son una bendición son una bendición para mí son una bendición para mí y para mi familia por eso pido bendiciones para ellos y que el señor los siga guiando en su ministerio como coordinadores que así sea entonces te repetía de este de este hermano tenemos una una o sea una ignorancia porque no sabemos y como te vuelvo a repetir esta biblia que yo tengo aquí es católica no solamente es para los protestantes cristianos el alabarle a Dios y bendecirlo o sea esto es para mí cristiano porque yo soy cristiano yo creo en Cristo si esto es para mí católico esto es para mí y como te vuelvo a decir la alabanza es una oración de liberación o sea como no voy a hacer algo que me va a edificar es como es como ir a visitar al médico y el médico te dice sabes que pues tienes que tomar esto y esto y esto para que sanes y que le dices tú no pero es que no me gusta no pero yo no quiero yo no voy a hacer eso pues es como estar rechazando la herramienta para que tú sanes pasa exactamente lo mismo en este caso pues la alabanza es una medicina para que tú sanes para que tú te liberes para que rompas las cadenas del pecado que hay en tu interior esa es una herramienta entonces vemos como en la escritura misma nos dice que debemos alabar al señor como el rey david haciendo piruetas danzando brincando bailando y que no nos importe si hay una persona que nos hace mala cara o o que no le gusta como estamos bailando que no le gusta como estamos danzando o sea tú alábale al señor tengamos esa actitud de esa esa la mirada la tengamos hacia dios no hacia el vecino que está al lado porque el vecino que está al lado si no es realmente un hermano te va a destruir con su comentario te va a hacer que ya no sigas alabando te va a hacer que retrocedas entonces yo te invito a que avances a que sigas adelante y también vemos en el salmo 150 ahí dice el salmo 150 todo ser que respire que alabe al señor su dios todo ser que respire o sea ninguna persona está exenta de alabar a dios si tú respiras tienes esa obligación de alabar al señor bueno hermanos este voy a terminamos este de la alabanza el próximo domingo voy a estar con ustedes pero vamos a seguir con otro paso también de la alabanza pero es adoración es llegar a otro nivel primero hablamos ahorita de alabar al señor de brincar de gozarnos de gritos de julio gritos de guerra pero no solamente nos vamos a quedar en ese estado de ruido en ese estado de alegría en ese estado sino también vamos a irnos a un nivel más íntimo a un nivel con dios te esperamos el próximo domingo que dios te bendiga para ser hombre de fe hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones al recordarnos sepan que si se puede ser un varón de dios y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre hay que empezar a hacerlo hoy te esperamos en nuestro siguiente programa aquí en Coinonía Radio por www.comunidadcoinonía.com